Esta es la cuarta edición que tenemos en Margarita, Partai como tal nació con la idea de ser un festival de música y turismo, nos abocamos a la música electrónica, a uno de los subgéneros de la música electrónica y bueno comenzamos este proyecto con esa intención, tuvimos unas ediciones en Tucacas, en Falcón y luego empezamos a hacer las ediciones en Margarita. Margarita ya es el cuarto año, lo desarrollamos en conjuntos y como aliados del Hotel Esperia, el grupo NH y creamos un mercado nuevo dentro de la música y el turismo porque es el primer festival que se desarrolla dentro de un hotel, de todas las instalaciones de un hotel donde más de dos mil personas viven durante los tres días, toda la música viviendo y haciendo espacios, haciendo vida dentro del propio hotel. Las experiencias de los años anteriores ha sido de gran impacto, ya con este cuarto año toda la isla está preparada para el evento, la comunidad está integrada al evento, eso fue una labor de hace tres meses para acá donde tuvimos la intención de que todas las personas de Playa del Agua fuesen parte del evento, se integraran a la atención al público, a los turistas que venían y una de nuestras bases principales es poder mostrar y hacer posible de que el turismo en Venezuela es algo importante que se tiene que rescatar, que se tiene que proyectar y que acompañado con música se ve muy bien. Toda la información con respecto al festival se encuentra en nuestra página, que de verdad desarrolla todo desde el comienzo, las opciones que tienen las personas para asistir, los paquetes turísticos para estar, tanto nacionales como internacionales. Nuestra página es www.partaifestival.com, así como suena partaifestival.com, en Instagram nuestra dirección es arroba partaif, la dirección de Rupert, arroba DJ Rupert, la de Jan, arroba Jan Pérez DJ. Por esa vía pueden estar en contacto con nosotros y de verdad los invitamos a disfrutar de un fin de semana, como dice nuestro Logan, que nunca olvidarás y que la música viaje con ustedes porque estamos en pro de que poder mostrar que nuestro país tiene un gran talento turístico y un gran talento artístico y eso es lo que queremos demostrar este fin de semana 10, 11 y 12 de marzo en Playa El Agua.